Apocalipsis en el Redux, amigos, va de un nombre que es soldado militar, se inserta, es el tío más listo, o sea, el tío más inteligente de las fuerzas, del orden, se pasa la ley, se pasa la ley, o sea, él dice, la ley soy yo, él es voluntad, como diría la gente que lee, si te gusta la filosofía, Friedrich Nietzsche, él es voluntad de mando, y él dice, la ley me queda pequeña, yo soy un tío que es Marlon Brando actuando. Eso era el vídeo, perdona, él se quiere ir ya. Entonces Marlon Brando dice, se acabó, yo me he pasado el juego ya, hace tiempo, ¿vale? Se inserta en la selva de Vietnam, esta película ambientada en los años 60, con la guerra del Vietnam, que mucha gente hoy lo compara con Rusia y Ucrania. Sí, pero no, loco, porque pegaron un poquito más al tarro, o sea, antes era una cosa, la gente vivía la política de una forma y ahora la vives de otra. La historia nunca se repite, nunca se repite, pero había una ley de Feuerbach, perdona que yo le meto muchas referencias porque luego etiqueto a los filósofos, a ver quién cojones me contesta lo que yo le estoy diciendo. Pregunto a los profesores, había una ley que decía, la historia siempre se repite, la historia se hace dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Vale, lo de ahora es una farsa, ya te lo estoy diciendo en primicia, ¿vale? Rusia y Ucrania farsa, interés económico, lo de siempre, la misma mierda pero multiplicada por 10 millones de capitalistas y aristócratas rusos metidos ahí con la gasolina, ¿vale?